¿Qué es el programa Juventud Prolongada? Hace seis años empezamos con la alfabetización digital, con las notebooks que ustedes ven, que ya desde hace tiempo la gente está incursionando, con redes sociales que también aprendieron con estas notebooks. Con los profesores que integran la planta del programa Juventud Prolongada, decidimos empezar como prueba piloto con un grupo de clases para smartphones. Bueno, en las clases de celular ellos vienen y aprenden desde encender y apagar el celular, hasta agregar contactos, después todo lo que es WhatsApp, Facebook también dentro del celular, ya que muchos quizás no tienen la posibilidad de tener computadoras en sus casas, aprenden Facebook desde el celular, Instagram, bueno, todo lo que es las redes sociales y eso también lo aprenden. Son clases que las disfrutan mucho, todo lo que se plantea en las clases como nuevo es atrapante para ellos y la realidad es que por ahí a veces les cuesta un poquito más algunas cosas que otras, pero lo terminan logrando. Me parece maravilloso esto de aprender el celular en este lugar, en un club de jubilados, que es extraordinario con una profesora que tiene una paciencia, nosotros somos todos de la tercera edad, muy mayores algunas personas. Y todo lo he aprendido acá, con la profesora Nati. Estoy orgulloso de ella, le agradezco la paciencia que me tiene, tengo 87 años, es difícil aprender a esta edad, sin embargo, me va sacando a flote. La gente grande necesitamos mucha paciencia y acá la encontramos realmente para aprender el celular, ya aprendimos bastante de compu, sabemos bastante, gracias a ellos de tecnología, bueno, ellos siempre están dispuestos para todo. La gente viene porque se siente que tiene un espacio donde no se siente una ignorante, no se siente que alguien le va a decir algo que no está bien, al contrario, con amor, con afecto, van aprendiendo y capacitándose, y por sobre todas las cosas, perdiéndole el miedo a la tecnología. ¡Gracias!